Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, Presidente. En primer lugar, para aclarar y que caen las actas, que todos los artículos en particular los votamos en contra. Pero por otro lado, porque quiero reclamar el cese inmediato de la represión, la libertad de todos los detenidos y que se termine la cacería con motos y a los tiros en el barrio aledaño al prío de Guernica que ha sido desalojado con un verdadero ejército. Muchas gracias.